¡Perdón por la hora! No grites, no siempre tienes que ser tan escandaloso, Boruto. ¿Solo tú estás aquí, Sarada? ¿Dónde están todos? No lo sé, quizá prefirieron irse a casa. Espero que no te ofendas con esto, pero... Todos los demás tienen mucho con qué lidiar. No deberías molestarlos. Pero se supone que la amistad debe ser eterna, ¿no? ¿Ah? Pienso que eres el único que cree en eso.